Con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet a estas alturas del día. Ya sabrá usted que Genaro García Luna ha sido declarado culpable de cinco cargos por el jurado. La Corte de Nueva York lo acusan de participar en una empresa criminal con actividad continua, conspiración para distribuir kilos de cocaína en los Estados Unidos, conspiración para la distribución y posesión de cinco kilos o más de cocaína con la intención de distribuirlos en los Estados Unidos, conspiración para la importación de la misma cantidad o más, o prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad de aquel país. El fiscal del caso, la titular de la DEA y la agente especial a cargo, Iván Arbelo, califican a García Luna como traidor a su patria y a las instituciones que sirvió, y dicen que seguirán haciendo su trabajo de ir desmantelando estas redes que propician estas actividades criminales. La sentencia definitiva, Genaro García Luna, será dictada el 27 de junio. La defensa encabezada por César de Castro podrá apelar esta decisión, de tal manera que, bueno, pues harán el esfuerzo. ¿Cuáles son las opciones que tienen? Ya tendrá que ver con los años de cárcel que tenga, en este caso, el exsecretario de Seguridad Pública. La UIF confirma que tendrá que liberar las cuentas de Linda Cristina Pereira, la esposa de García Luna, quien estaba allá en la corte de Nueva York. El presidente en la mañanera confirmó que sí presentará en este caso que denuncia contra el abogado del exsecretario de Seguridad Pública. ¿En este caso lo dijo así? Sí, está decidido. Nada más estoy haciendo una investigación sobre cómo es el procedimiento. Pero, claro que sí. Fíjense, si no me va a extrañar el juicio, que al final de cuentas yo fui el único señalado. Pues va a ver que mañana en la mañanera el verbo extrañar cambia por encantar y va a encontrar, pues, las delicias del sistema norteamericano. Hoy estaba, pues, inquieto el presidente con que a lo mejor, pues, ocurría otra cosa. Pero no ocurrió en este caso que declaran culpable a quien fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Un juez de Sonoro ordena la detención de Ovidio Guzmán por delitos cometidos en México, ya no sólo por pedimento de extradición. Hoy dieron a conocer datos sobre seguridad. Los homicidios siguen elevadísimos. Dos mil quinientos ochenta y dos en el mes de enero. Yo le recuerdo que al inicio de esta administración el número de homicidios fue en el primer mes, dos mil ochocientos setenta y cuatro. Para todo efecto práctico nos mantenemos en los mismos niveles. El ministro Alberto Pérez Dayán concedió una suspensión contra el plan B electoral. Se reúnen Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal. Comparten imágenes en sus redes sociales. Todo un dato político en estos tiempos y particularmente entre estos dos aspirantes detienen al alcalde morenista de Río Blanco, Veracruz. Ricardo Pérez García, acusado de portación ilegal de armas. Integrantes de la comunidad trans y colectivos de la diversidad sexual protestan en el Congreso de la Ciudad de México. En comisiones se aprobó allá en el Senado sin cambios el dictamen de la Ley de Protección del Espacio Aéreo. En este caso suspende su participación en el nuevo tratado START, bueno, el último tratado START y Biden ha estado primero en Kiev y ahora en Polonia. Hace un momento teníamos el enlace hasta la capital polaca. Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos en un instante con el desarrollo de la información. Seguimos, seguimos con la información. Vamos a enlazarnos ahora hasta Houston con el doctor Tony Payán. Él es, como usted sabe, director del Centro de Estudios sobre Temas Mexicanos. Allí en la Universidad de Rice en el Instituto Baker de Políticas Públicas. Tony, bienvenido. Gracias, Leonardo. Encantado de estar aquí. Pues comparte, por favor, con el auditorio que nos escucha y ve en todo el país tu lectura sobre lo que decidió el jurado esta tarde allá en Nueva York. Mira, yo creo que había un peligro para la fiscalía en Nueva York y era que presentaron muy poca evidencia concreta, por ejemplo, grabaciones, documentos, etc. Lo que trataron de hacer es construir una narrativa y la narrativa fue el testimonio de uno tras otro gran capo del narcotráfico en México. Y a partir de la construcción de esta narrativa, me decía un colega que es fiscal en Nueva York, precisamente, que cuando tratas de enjuiciar a un pirata, por ejemplo, pues vas a llamar piratas al banquillo de los testigos para que la gente, el jurado en este caso, entienda cómo opera la piratería, por así decirlo. La estrategia de la fiscalía fue llamar a narcotraficantes para entender cómo opera el entramado del narcotráfico en México y funcionó. El jurado efectivamente vio que esto era un patrón, no necesitaron ver evidencia concreta, fueron convencidos por la fiscalía de que efectivamente este es un modus operandi en México. El problema que yo veo con el veredicto, pues no es tanto que Genaro García Luna pudiera o no ser culpable de lo que se le acusó. Los cinco cargos que en su mayoría son realmente conspiración, no propiamente narcotráfico, sino conspirar con los traficantes de alguna u otra manera para mandar drogas a Estados Unidos. El problema de la narrativa que yo veo, pues es efectivamente que esto abona, por así decirlo, es otra raya al tigre de que en México el narcotráfico está en todos lados, por todas partes y que llega hasta los más altos niveles de los gobiernos mexicanos. Y esto pues no puede abonar a la reputación ya muy golpeada de México en los Estados Unidos. Ese es el gran problema de un caso construido sobre una narrativa diseñada precisamente para dar a conocer lo que sucede en México todos los días en muchos niveles por todas partes. Sí, sí, muy interesante la lectura. ¿Qué haces? Siento un precedente. Nunca había ocurrido que un exsecretario de Estado se le enjuiciara de esta manera y supongo que el resto pues tomará nota de que esto puede ocurrir en el futuro. Para todo aquel que tenga, digamos, responsabilidades o algún tipo en este caso de indicios de que haya actuado de esa manera, Tony. Mira, efectivamente me parece que el arresto de Cienfuegos, por ejemplo, en Los Ángeles fue algo interesante porque ahí fue el presidente que arropó por sus propios motivos políticos o de política pública o de relaciones nacionales, binacionales con Estados Unidos, lo arropó. Pero efectivamente esto es quizás representativo de la nueva estrategia de Estados Unidos que es ir no solamente detrás de los narcotraficantes, de los criminales, de los delincuentes, sino además comenzar a tocar ciertos nervios dentro del gobierno mexicano. Bueno, lo vimos con Cienfuegos claramente se evitó gracias a la al momento la presidencia de Donald Trump y la negociación que hizo el presidente López Obrador de que lo regresaran a México de Los Ángeles. Pero efectivamente yo creo que ya esto significa que Estados Unidos está cambiando de estrategia y que si México no va a combatir el narcotráfico y la corrupción a partir de los propios funcionarios, de los propios burócratas, de las personas electas en México, pues Estados Unidos ya está abriendo un nuevo flanco en este en este territorio. Oye, es usual en el lenguaje de los fiscales en Estados Unidos, particularmente en casos como el narcotráfico, que se utilice una argumentación entre motiva y política, ¿no? Es decir, yo entiendo que pues digas tú, oiga, pues el señor conspiró o declaró en falso a la autoridad, es decir, delitos claramente constitucionales, pero calificarlo de traidor a su patria y a todos los que trabajaron. ¿Es usual que ese lenguaje se use en los comunicados, Tony? No, por supuesto que no. Mira, eso es parte del discurso público, es parte de la narrativa que se perfila hacia los medios de comunicación, es parte de lo que se dice. Pero realmente este tipo de lenguaje en las cortes de los Estados Unidos generalmente no tiene lugar. Esto obviamente pues explota porque tiene una, un trasciende pues a la relación binacional, etcétera. Pero realmente lo que en Estados Unidos se trata de hacer pues es buscar la evidencia, evidencia concreta y clara. Y pues ese es el riesgo de buscar la narrativa, ¿no? Que luego invita a utilizar este tipo de lenguaje para abonar precisamente a esa narrativa y convencer, no nada más al jurado, sino convencer al público en general de que aquí hay un problema y que posiblemente no termine aquí. Pero esto no es, no es tan común. No, no es tan común. Pues doctor Payán, te agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros. Un placer, Leonardo. Encantado. Gracias. Un abrazo, Tony Payán, un gran conocedor de estos temas, hoy en Enlace desde Houston, dándonos su lectura sobre lo que ha ocurrido. Vale mucho la pena que le eche un vistazo al documento del Departamento de Justicia. Está en lengua inglesa, pero bueno, está disponible, lo subí al Twitter para que usted lo vea. Están las consideraciones del fiscal, están las consideraciones de la administradora de la DEA y también del investigador especial de la HCI que hizo toda la investigación. Creo que es un tema que merece una lectura, por supuesto, en profundidad. Bueno, pues cambio de argumento informativo y vamos ahora a ocuparnos de la otra crisis, la grave crisis que está efectivamente, bueno, pues en estos momentos, a prácticamente un año de la invasión rusa a Ucrania. Por cierto, en redes sociales está la entrevista, lo invito, la invito, señora, que la vea, que esta mañana le hice a la embajadora Dramarezka. Ella es la embajadora de Ucrania en México. Creo que vale mucho la pena como una, no solamente documento periodístico, sino humano, ¿no? Una mujer que está en televisión nacional contando el gravísimo, el gravísimo, en este caso, pues, momento humano, económico, moral, de todo tipo que está viviendo su pueblo. En fin, vamos con un experto en estos temas, un gran diplomático como Julián Ventura, para que nos ayude a contextualizar lo que está ocurriendo. Julián, muy buenas noches, embajador. ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. Mucho gusto estar con ustedes. Oye, momento no solo significativo, sino particularmente tenso, ¿no? Biden va a Kiev, la respuesta de Putin es particularmente dura. ¿Tú qué lectura tienes? ¿Cómo estás viendo las cosas? Pues mira, ha sido una semana efectivamente de alta tensión. Arrancamos la semana con la visita sorpresa del presidente Biden a Kiev. Y hoy vimos un duelo de discursos, ¿no? El de Putin en el Kremlin y el de Biden en Varsovia. Ambos, en cierta forma, preparando a sus respectivas audiencias para un conflicto de larga duración. Pero pues con narrativas contrastantes, Biden y Putin no han tenido contacto desde febrero del año pasado, unos diez días antes de la invasión. No han vuelto a hablar. Y pues ahí vimos las visiones contrastantes de un Putin, pues quizás un poquito más mesurado que en aquel que dejó, que en aquel en el que dejó ver su disposición a utilizar armas nucleares, sigue evidentemente responsabilizando a Occidente de obligarlo a invadir Ucrania. Anunció la suspensión temporal del único acuerdo nuclear entre las dos potencias que queda, el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Y pues todo esto con el ex canciller Wang Yi en Moscú, tras reunirse con Blinken en UNIC el fin de semana. Entonces, pues vimos ahí estas dos visiones, ambas apuntando a un conflicto que no va a ceder por un tiempo. Oye, ¿tienes alguna esperanza, digamos, fundada en que, no sé si lo discutieron hoy, lo van a discutir mañana, una, digamos, iniciativa, una resolución patrocinada o copatrocinada por la Unión Europea, por Ucrania, de una paz duradera? ¿Ves en el futuro, así, mediano, o en el de mediano plazo, alguna solución a esta guerra? ¿O estamos todavía ante un conflicto de larga duración? Julián. Un conflicto de larga duración. No veo condiciones que motiven a cualquiera de las dos partes, a Rusia o Ucrania, a sentarse a una mesa de negociación. Creo que ambos consideran que no traería beneficios para sus respectivas posiciones. Efectivamente, la Asamblea General se prepara para considerar una resolución pasado mañana, el jueves. Marcando el primer aniversario de la invasión, llamando a Moscú a poner fin a la guerra. Ya ha habido dos resoluciones de este tipo, una en marzo del año pasado, con 141 estados que la apoyaron, 143 en la resolución que se aprobó en otoño. Yo creo que vamos a ver un resultado similar, quizás un poquito más alto, enfocado en la necesidad de respetar la integridad territorial de un Estado soberano, pero más allá de un impacto declarativo que muestre, en cierta forma, una condena en esos términos global, no veo que eso en sí mismo pueda llevar a cambiar la situación en el terreno y vamos a estar todavía firmemente anclados en este conflicto del siglo arrastrado, desde el siglo XX, donde la evolución se va a determinar en función de lo que pase en el campo de batalla, Leonardo. Literalmente, y entiendo que es un campo de, digamos, es un frente muy amplio, los ucranianos están pidiendo armamento, se les está dando, veo que ahí hay unos calibres muy especiales, han pedido también casas, han pedido tanques y los han tenido para los rusos, se ha convertido en una auténtica pesadilla, embajador. Se están proporcionando artillería, municiones, radares, no hay condiciones para que se proporcionen los aviones caza o armamentos de largo alcance que quiere el presidente Zelensky, los tanques, pues ahí van, van a tardar todavía varias semanas en llegar, los de Alemania y de otros países. El presidente Biden anunció que va a asignar 500 millones de dólares adicionales en apoyos a Ucrania. Macron más o menos adelantó lo mismo en la conferencia de seguridad de Múnich este fin de semana. Entonces, sí vemos que sigue avanzando ese suministro militar. Se especula que Rusia está preparando una ofensiva en la primavera. Putin está llamando a 300 mil reservistas al servicio militar. Casi todo ese ejército está ocupado en la invasión. Hay más de 60 mil bajas rusas hasta este momento. Y pues seguirá ese juego de fuerzas donde lo que se busca es proyectar una unidad en la alianza transatlántica, pues que no veíamos cuando platicábamos hace más de un año con el anuncio del retiro de Afganistán, donde Biden realmente no consultó a los aliados sobre esa decisión, pero que de alguna forma tuvo el efecto contrario que buscaba el presidente Putin, sino una alianza firme reafirmando la vigencia del artículo 5 de la Carta de la OTAN, que obliga a los Estados miembros a actuar cuando uno de sus miembros es atacado y donde no se ven visos de solución en el corto plazo. Oye, y la última pregunta, salvo naturalmente que tú quieras agregar algo más, China. Dijo Blinken, no sé si tenga alguna prueba, o sea, solamente una especie de buscapies, como se dice coloquialmente, de que van a entregar armamento o apoyo a los rusos. ¿El papel de China en todo esto cómo lo ves? Yo creo que China ha sido de alguna manera un amortiguador del impacto económico que han tenido las sanciones. Las sanciones, una de las primeras lecciones de este conflicto es que no han tenido realmente el impacto esperado. Se hablaba de una contracción económica del 10% de la economía rusa. Ha sido más cercana al 3% o quizás al 4%. En ese sentido, la dependencia creciente de Rusia en China ha sido fundamental. Los chinos rechazaron tajantemente que estén proporcionando o tengan la intención de proporcionar armamentos a un país en guerra. Ellos han estado jugando una especie de juego de equilibrio donde, por un lado, reafirman la importancia de respetar la integridad territorial de Ucrania, al tiempo que esta amistad sin límites que se anunció antes de la invasión por Xi Jinping y Putin, pues realmente no ha tenido ese alcance. Entonces, se habla de que ahora Wang Yi está quizás de a Putin mañana intentando, tras bambalinas, pues generar condiciones que lleven a un cese al fuego. Yo veo eso muy poco probable. Yo creo que esfuerzos más modestos como el que han hecho Erdogan de Turquía, de la mano del secretario general de la ONU, para resolver problemas puntuales, fertilizantes, exportación de granos, etc., que han tenido un impacto en la economía global. Pero realmente no creo que veremos a una China echándole todo a la carne al asador para lograr un cambio en la situación en el terreno. Bueno, y lo que es muy interesante, Leonardo, si me permites, es observar a un Biden después de las elecciones intermedias, después de su discurso en el Capitolio sobre el Estado de la Nación, pues vemos a un Biden seguro de sí mismo, encanchado en el escenario en el que se siente más cómodo, audaz en sus acciones diplomáticas. Desde su viaje a Ucrania, no sé si has visto los relatos de cómo se logró mantener en secreto la visita en una ciudad, en una capital famosa por las filtraciones, un viaje en tren nocturno de casi 10 horas para amanecer en Ucrania y donde sigue usando recursos diplomáticos para estar presente en otras partes del mundo, desde la liberación y exilio de 200 presos políticos en Nicaragua, hasta las acciones que de alguna forma se han tomado con China frente a este globo espía que fue derribado y donde vemos a un Biden que claramente se está preparando para la reelección. Pues sí, así estamos. Embajador, te agradezco muchísimo el tiempo. Gracias a ti, Leonardo. Buenas noches. El embajador Julián Ventura fue subsecretario de Relaciones Exteriores en México, forma parte, además consultor distinguidísimo del Albright Stonebridge Group, hoy para fortuna nuestra, y bueno, pues compartiendo su reflexión con usted. Maru Rojas, te saludo. Así como cuando gana tu equipo de fútbol favorito este martes, solitos los morenistas y petistas en San Lázaro, siguiendo la línea marcada desde Palacio, ya tenían las porras, las pancartas listas para el festejo por la culpabilidad del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Afilaron las armas, crearon arenga, sigue Calderón. Advirtieron desde Curul que ya esperaban este resultado, que gracias a personajes como Noroña, que lo encararon aquí mismo en comparecencias, y advirtieron que la justicia llegaría, por fin se cumplió. Ahora, ¿qué dirán sus aplaudidores?, dijo el petista desde Curul, y luego en un monólogo en lo que se han convertido sus conferencias a las que nadie asiste, desde que ofendió a la prensa sistemáticamente. ¿Qué va a decir Ciro? ¿Qué va a decir Carlos Marín? ¿Qué va a decir Riva Palacio? ¿Qué van a decir los priistas y panistas, sobre todo los paneaguados que apoyaban a García Luna con su cómplice silencio? ¿Qué van a decir hoy? ¿Tendrán la decencia de salir a pedir disculpas? No lo harán. Los temas en la tribuna eran otros, pero cualquier iniciativa pretexto para hacer escarnio es la diputada de Morena, Julieta Ramírez. Maldita falsa guerra contra el narco, maldito Calderón que empoderó en la Secretaría de Seguridad a un narcotraficante, a García Luna. Malditos cobardes los del PAN, los del PRI, los del PRD que se van de este pleno sin dar la cara. Nadie les daba batalla, culpaban a los panistas de haberse salido del debate. Como escuchamos, abandonar el pleno para no oír las verdades. Pero no desde antes de que se conociera el resultado en Nueva York. Los panistas atendían a sus visitas en San Lázaro recorriendo la expo Más Guanajuato en el mundo, Más Mundo en Guanajuato. Y luego atendiendo comida que ofreció su gobernador Diego Sinué, que trajo todo preparado desde León. Y solo un panista salió unos minutos de la comida para entrarle a la discusión. Jorge Triana confió en que la justicia llegará tarde que temprano también a juzgar la corrupción de la familia de López Obrador y personajes como Manuel Barlet. Le gritaron, exhibe las pruebas, respondió, pídeselas a Estados Unidos. Ellos las tienen. Después pidió pensar también en los muertos de este sexenio. Quisiera pedir otro minuto de silencio para las 140 mil personas que han perdido la vida a través de homicidios dolosos en este sexenio y las más de 60 mil que han resultado desaparecidas. Ha sido juzgada una persona y va a cargar con las consecuencias de sus actos y eso nos parece correcto. Ojalá que los delincuentes como Hertz Manero, como Bartlett, ojalá que la familia del presidente también rinda cuentas en su momento. Pero la advertencia del vicecoordinador fue directa. Leónel Godoy dijo que solo esperaban el veredicto para ver a quién salpican y por ello están listos expedientes en la Unidad de Inteligencia Financiera y en la Fiscalía General de la República. Le quede el saco que se lo ponga. Nosotros lo que estamos hablando es de estricto apego a la ley, al debido proceso y al momento procesal oportuno. Y así va a ocurrir como ya hay expedientes abiertos en la Fiscalía General de la República. ¡Sigue Calderón! 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 En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. Bueno, y seguimos con la información y el análisis. Vamos ahora con mi compañera Edna Jaime. Mi querida Edna, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo. Muy buenas noches. Oye, pues con este gran tema. Pues vaya sacudida, ¿no? Toda la cuestión informativa en este caso se ve desplazada por la decisión del jurado allá en Nueva York. ¿Cómo ves las cosas, mi querida Edna? ¿Cuál es tu óptica? Tema tremendo. Muchos dicen que lo veían cantado. Yo no tanto, porque ciertamente lo que escuchamos fueron testimonios de criminales, Leonardo. Pero bueno, pues el hecho es que se ha dictado una condena. Bueno, el jurado ha dado su veredicto y en las próximas meses se dictará la condena. Y mira, ahorita que escuchaba a Fernández Moroña preguntar qué van a decir tal periodista y tal comunicador, pues yo sí tengo algo que decir, Leonardo. y es que es posible que los encumbrados de hoy sean los procesados del mañana, porque no hemos resuelto un tema fundamental en este país que es cómo resolver el tema de la corrupción, cómo vigilamos a los que detentan el poder, cómo construimos contrapesos y vigilancia para que los incentivos a hacer cosas indebidas no estén presentes. Entonces, pues yo le diría al legislador que, pues, esto va a ser un problema recurrente y que tenemos que entender por qué fallan las instituciones, por qué, pues, estos liderazos que se encumbran. Yo creo que García Luna fue un hombre muy poderoso. Pienso, Leonardo, que acumuló tal poder que hasta ganó cierta, voy a ponerlo en estos términos, autonomía del propio presidente Calderón. Se decía en aquel entonces que García Luna no le rendía cuentas a nadie, ni al propio presidente. Y ese es el tema. ¿Cómo construimos mecanismos de vigilancia y de contrapeso que no permitan que eso suceda? Fue muy grave que un miembro de gabinete del presidente Calderón se ha hablado de eso, de que hacía lo que quería, de que había ganado cierta autonomía. Tiene, o tenía más bien la Policía Federal una oficina de asuntos internos externa, el titular era nombrado por el presidente, no sé cómo esté ahora con la Guardia Nacional, pero resulta que no jaló, que no jalaron los mecanismos, Leonardo, para identificar enriquecimiento ilícito, mecanismos de control básico. O sea, ¿por qué no hay ningún registro de declaraciones patrimoniales del funcionario de entonces que nos permitieran hacer sonar una alarma? ¿Por qué no hubo ningún mecanismo de control que permitiera identificar que estaba sucediendo algo indebido en aquella Secretaría de Seguridad Pública con aquel Secretario de Seguridad Pública tan poderoso? Entonces, pienso que mientras no resolvamos estos resortes de control, pues vamos a tener estas historias, Leonardo, no vamos a poder combatir el crimen, no vamos a poder lograr construir instituciones sólidas, y esto es, pues este juicio por lo que nos dice es que somos un país con tremenda debilidad institucional donde un funcionario público puede saltarse las trancas de una manera desmedida, ha sido consigo, tan así lo hizo que hoy un jurado lo declara culpable de cinco delitos muy graves. Y entonces, pues esa sería pues la reflexión, Leonardo. Muy bien. Sí necesitamos construir cosas muy diferentes y mi preocupación se hace todavía más patente porque pues todavía en el pasado hacíamos el intento o por lo menos simulábamos, ¿no? Esta oficina de asuntos internos la conocí, conozco a quien la encabezó en aquel entonces con profesionales que tenían pues grandes aspiraciones de realmente servir este contrapeso de vigilancia de la policía y pues no, ojalá. Y yo me pregunto ¿qué va a pasar ahora cuando ni siquiera tenemos la intención? Cuando, pues en aquel entonces, pues a lo mejor falló el esquema. Al final, el poder acabó sometiendo a esas instituciones a esas instituciones de control pero ahora yo no creo que en la Guardia Nacional que en las fuerzas armadas de este país existan esos contrapesos mucho menos por parte de los ciudadanos entonces pienso que estamos generando las condiciones como existieron en el pasado pero me parece que ahora agravadas para el abuso del poder entonces le diría a Fernández Noroña que los encumbrados de hoy de este sexenio pueden ser los juzgados de mañana. Muy bien. Pues mi querida Edna te agradezco mucho la reflexión el día de hoy. Muchas gracias Leonardo. Un abrazo. Edna Jaime la directora de México evalúa hoy para fortuna nuestra bueno pues en este espacio como todos los martes es una breve pausa quiero decirle que se cumplen 45 años del descubrimiento de la Coyolchowski un emblema por supuesto importantísimo de esta ciudad emblema de lo que es el centro del universo decían los mexicas después de la pausa voy a conversar con el premio Princesa de Asturias el maestro Matos Moctezuma en persona conversará con usted volvemos seguimos con la información el día de hoy en nuestra sección consagrada al Colegio Nacional tenemos la enorme fortuna de recibir al padre de la arqueología mexicana padre de la arqueología moderna de este país recientemente galardonado con el princesa de Asturias maestro Matos como está buenas noches querido Leonardo muy buenas noches oiga dos acontecimientos importantes una recordamos 45 años de el descubrimiento del importante descubrimiento que dio paso al efectivamente Museo del Templo Mayor y yo recuerdo siempre maestro de su mano aprendido muchas cosas lo extraordinariamente emocionante que es la arqueología recuerdo cuando un arqueólogo aficionado después se volvió un hombre importante en la arqueología excavando en Misenas dijo que había visto la máscara dije dijo por fin vi la cara de Agamenón yo supongo que su cara habrá sido igualmente sorprendida cuando vio a la Koyolchowski maestro así es mi querido Leonardo sí mira fue realmente un hallazgo impactante y aquí debe dársele el mérito a los obreros de la compañía de luz y fuerza porque ellos en el turno de la madrugada de aquel 21 de febrero de 1978 pues fueron quienes la encontraron y detuvieron el trabajo y al día siguiente avisaron al Instituto Nacional de Antropología lo cual pues tiene un gran mérito pero sí recuerdo aquellas palabras cuando se descubrió la posible máscara de uno de los héroes griegos y pues el hallazgo de Koyolchowski pues realmente fue impactante porque abrió una puerta muy grande para poder penetrar y conocer algo más del mundo mexica la máscara como dijo Slim en ese momento no necesariamente era de Agamemnon pero el efecto del descubrimiento del pasado es absolutamente portentoso bueno pues hoy por supuesto contamos 45 años de que eso ocurriera reconocemos a los de la compañía de luz que no entraron ahí a pico y pala y se acabaron todos diciendo bueno era una piedra como cualquier otra y hoy la podemos todos efectivamente contemplar digamos su presencia deslumbrante quizá no tan deslumbrante pero un día usted mismo maestro me dijo cuando vayas al museo del templo mayor fíjate en las ofrendas hay cosas muy interesantes peces moluscos y todo lo demás yo probablemente como cualquier otro turista hubiese pasado de largo frente a las ofrendas pero muchos nos dicen de los animales y traigo a colación esto porque va a aparecer una publicación portentosa del colegio nacional bajo su coordinación y la de mi tocayo Leonardo López Luján sobre los animales en el recinto sagrado de Tenochtitlán maestro si mira es un libro realmente importante porque reúne todo ese bestiario impresionante que ha ido saliendo a lo largo de estos 45 años no allí en este libro participan no solo arqueólogos sino también biólogos químicos restauradores en fin es todo un equipo multidisciplinario como se planteó desde un inicio que fuera el proyecto Templo Mayor ¿verdad? en que participaran diversos especialistas en su se concibió como multidisciplinario interdisciplinario profesor sí sí porque se necesitaba la presencia yo diría obligada por ejemplo de químicos para los análisis de ese tipo ¿verdad? de pigmentos etcétera biólogos para precisamente este libro que has mencionado pues es interesante porque esa participación de los biólogos ha permitido identificar diversas especies ¿no? en fin imagínate que hasta un escarabajo se encontró en el proceso excavatorio ¿verdad? y allí intervino y viene allí el artículo de un especialista en la materia o sea que en realidad es toda esta fauna dedicada a los dioses ¿no? están por supuesto corales hay erizos de mar hay pepinos de mar vamos hasta dientes de tiburón maestro sí y fíjate que además hay animales por ejemplo como cocodrilos se han encontrado una buena cantidad de ellos se han encontrado además felinos jaguares pumas también cánidos ¿no? lobos en fin es una riqueza impresionante que nos habla de todo este aspecto simbólico puesto que todos estos animales eran dedicados a los dioses al templo mismo ¿no? y parece que por lo menos un buen número de ellos venían imagínate del llamado zoológico de Moctezuma o sea este que allí tenían animales de todas estas especies además víboras águilas gavilanes en fin entonces todo eso se ha encontrado en las ofrendas del templo mayor ¿no? bueno con los animales hay desde la relación propiamente alimentaria ¿no? que comían todo lo de representación recreación e incluso la compañía ¿no? digamos en este caso sería compañía o recreación también como elementos en este caso singulares pero es interesante ver cómo convivían con la fauna y todos los capítulos que en este caso están escritos por especialistas en cada una de las materias maestro así es son más de 30 artículos son imagínate 800 páginas que nos remiten precisamente al pasado a través de esa rica fauna que se encontró ahí y que como habrás leído pues proviene de diferentes sistemas ecológicos vienen de la costa muchos de ellos otros del centro de México del altiplano en fin una variedad realmente impresionante que lo permitía claro el imperio mexica que tenía control sobre ambas costas ¿no? entonces pues allí vemos no sólo lo que simbolizan o significan estos animales estas presencias sino que además nos está hablando de todo el sistema y la organización económica política militar que tenía el mexica en aquel momento vestidos para matar animales ataviados en las ofrendas bueno un capítulo muy interesante sabemos cuál era el bocado más apreciado porque bueno en las ofrendas veo unos moluscos veo que hay peces sierra veo que hay de todo tipo cuál era el bocado más apreciado por ejemplo para Moctezuma su antepasado maestro bueno este por ahí se ha dicho que inclusive le traían un pescado desde las costas de Oloy Veracruz ¿verdad? seguramente de mano en mano hasta llegar al altiplano este entonces aparentemente pues era un alimento del agrado del tlatoani pero también vemos que pues la variedad de esta fórmula era muy muy amplia y sabemos también de digamos de de cómo se le preparaban platos al tlatoani diariamente en una cantidad bastante fuerte y que él degustaba ¿no? entonces pues quizá quizá el pescado era uno de sus favoritos sí sí eso eso ha ido pero bueno ahí está también en las ofrendas la relación con el coral como era en muchas civilizaciones en las mediterráneas todavía el coral si te lo regalas es un símbolo de buena suerte por supuesto sigue siendo un digamos sumamente apreciado ¿cuál es el tipo de relación que tenían con los corales? fíjate que en muchos casos se encontraron varias especies coralinas y dentro de las ofrendas muy cerca por cierto de la efigie de una deidad de Xutecutli ¿verdad? que es el dios viejo y del fuego ¿verdad? entonces están estas especies colocadas allí ¿verdad? estos corales y claro vienen de un ambiente marino como muchos de estos animales y por lo tanto guardan una relación estrecha con una de las deidades a la que está dedicada el templo mayor que es Tlaloc el dios del agua el dios de la lluvia de la fertilidad en fin entonces todos estos elementos marinos ¿verdad? peces corales tortugas de mar etcétera pues tienen una relación muy directa con el con este numen que regía lo que era todo el aspecto que he mencionado de lluvia fertilidad y demás ¿no? para digamos recreo compañía ¿a qué eran aficionados los antepasados? ¿a qué era aficionado Moctezuma? ¿qué anima le gustaba más? bueno en cuanto a aficiones se decía también que él jugaba el famoso juego de la pelota ¿no? que era uno de las distracciones que había y que tenía toda una connotación porque el juego de pelota además simbolizaba la una lucha ¿verdad? entre contrarios y pues él parece que era también aficionado a esto ¿no? ahora en cuanto animales tenía así perros no sé era digamos ¿tenía alguna afición alguna la compañía de un animal como en los tiempos modernos todo el mundo tiene mascotas maestro claro no 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 recuerdo que en ningún relato se mencione que él tuviera una afición específica con algún animal ¿no? entonces además no hay que olvidar que los todos estos animales por lo general tenían además toda una connotación dentro muchos de ellos dentro del panteón mexica ¿no? es decir muchos animales representaban deidades ¿no? pero no no recuerdo que él tuviera en especial alguna oiga las ranas están por todos lados ¿no? tienen una representación particular también inclusive fíjate que encontramos un pequeño altar que se denominó así el altar de las ranas en una de las estructuras de los agrandamientos del templo mayor ¿no? en la fachada principal de la etapa 4B o sea más o menos 1480 de nuestra era apareció un pequeño altarcillo con dos ranas colocadas y claro hay una asociación ahí muy directa con lo que decíamos con Tlaloc ¿no? es un animal que habita en el agua y que tiene toda esta connotación es más el altarcillo al que me refiero estaba colocado en la gran plataforma que sostenía aquella etapa constructiva pero cargado hacia el lado precisamente de Tlaloc o sea que había una relación muy muy directa en ese aspecto por ejemplo los cocodrilos por otro lado también tenían una connotación terrestre representaban a veces alcipacle a la tierra como el águila representaba al sol o sea había así varias connotaciones en toda esta presencia faunística ¿no? la serpiente está presente en prácticamente todas las civilizaciones prehispánicas ¿qué papel jugaba en la civilización de los mexicas? bueno este no hay que olvidar que una de las principales deidades del mundo mesoamericano era Quetzalcóatl serpiente o sea que que tiene también una connotación muy interesante porque es un animal esencialmente terrestre o sea repta ¿verdad? en la tierra en fin pero con la combinación del elemento celeste alado etcétera pues forma o conforma esta figura de una deidad tan importante como lo es Quetzalcóatl pájaro serpiente ¿no? pero además había por ejemplo la representación de la ciguacoatl ciguamujer coatl serpiente la mujer serpiente que hemos encontrado de igual manera restos de escultóricos de la serpiente con de cuyas fauces se ve que surge un rostro por ejemplo o sea que la serpiente pues sí tenía obviamente una presencia y una importancia fundamental ¿no? en el que caso en este caso la representación en Tenochtitlan supongo que es tributaria de una representación mucho más antigua uno recuerda por ejemplo la serpiente la tradición bíblica pues es la tentación ¿no? el árbol del bien y del mal en la tradición grecorromana la lechuza se asocia a la sabiduría supongo que nuestros antepasados también heredaban ¿no? tradiciones milenarias o visiones o apropiaciones de las figuras de animales o atribuciones a los animales de ciertas propiedades malignas o benignas maestro sí así es recordemos por ejemplo aquí mismo en el centro de México como en Teotihuacán que florece entre el año uno al seiscientos de nuestra era hay representaciones de el reptil de de serpiente de ofidios como la serpiente tan solo en el llamado templo de Quetzalcóbal o de la serpiente emplumada precisamente vemos cómo están los cuerpos de las serpientes ondulantes y que en un momento dado emergen en las alfardas entonces en los extremos de la escalinata que daba acceso a la parte superior del templo llamado de Quetzalcóbal o de la serpiente emplumada o sea que sí sí hay claro todo un culto y toda una presencia de de ese animal sobre todo la serpiente de cascabel era digamos muy representada en muchos casos ¿no? Pues es interesantísimo el estudio de las pieles decía hace un rato de las de los colmillos ¿no? de los tiburones también algunas otras especies el libro es por supuesto portentoso es multidisciplinario y está publicado por el colegio nacional maestro no le quito más el tiempo le agradezco mucho que además en fecha tan señalada como estos 45 años de recordar el inicio de esta maravilla que tenemos en el centro de la ciudad el templo mayor ahí ha estado con nosotros maestro que amable muchas gracias y desde luego que los esperamos para la visita a la exposición que se va a inaugurar maestro muchísimas gracias pues ahí lo tienen los animales y el recinto sagrado de Tenochtitla coordinado por el maestro Max Boctezuma con quien acabamos de conversar y Leonardo López Luján nos vamos yo soy Leonardo Curcio en nombre de todo el equipo le agradezco su compañía su preferencia cuídese mucho sigue habiendo contagios de COVID sea usted muy prudente y sea rabiosamente feliz se lo merece nos vemos mañana lo que nos vemos ya estábamos aquí estábamos